Oigan, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Canal 3, el canal de la familia Mantén, se les mandamos un abrazote gigantesco, que por cierto ya van a tener feria en Ciudad Manta el día de... ¡Invítenme, por favor! Que va a venir Intocable, ¿no? ¿Quieres ir a venir Intocable? ¡Está muy bueno! Estamos arrancando el programa para toda la República Mexicana, ya se lo sabe lo que siempre le decimos, pero el bonus, el extra, es aquellos que nos ven a través de Facebook Live, Facebook en vivo, nos encanta que nos manden sus saludos, ahí estamos en Televisa del Golfo para todo el mundo. Ya estamos de regreso, y oigan, a lo mejor yo sé que es muy rápido para armarse algo, de que, ay, ya menos fin de semana, qué intensa esta mujer, pero, pues yo mañana cumplo años, lo siento, entonces ando viendo dónde me voy a festejar y todo esto. Y, pues, no hay problema porque mañana voy a desayunar, a comer, a cenar fuera, y uno de esos lugares donde puedo elegir para cualquiera de estas tres es en la nueva terraza de 360. Puedes disfrutar desde un partido de fútbol de tu equipo favorito, o también la comida con tus amigas, o con los peques en una comida, desayuno familiar, no importa el horario que tú quieras, y qué crees, renovaron su menú, tienen lo que más te gusta, y también algo nuevo que estoy segurísima te va a encantar. Vamos a ver un poquito acerca de la súper nueva terraza de 360 Grill & Bar. Ahí estaremos sin falta, ¿a poco no se les antojara una de esas bebidas frappeadas? Y les quiero avisar, porque el día de mañana, señora, nada de que, ¡ay, no! Los bochornos de la menopausia, no, no van a ser los bochornos, mañana vamos a estar a 40 grados centígrados, ¿sí? ¿Escuchó bien? No sé si vio el noti de la mañana, pero vamos a estar a 40 grados, sí, nos va a dar mucha sed de la mala, muchachos, y qué casualidad, porque es mi cumple, vamos a tener que curar esa sed, no, de verdad, este, chéquenlo más adelante con mi compañera Evelyn Jiménez, entre 40 y 41, y, pues, ya, ya expliqué en la mañana por qué, pero si tiene alguna duda, está mi cuenta de Twitter, arroba marseunda, ahí vienen mal los detalles, del por qué mañana vamos a estar alcanzando hasta 40, 41 grados, y pasando a otra cosa, ¿te quieres lucir? ¿Tienes un evento próximamente de día, de noche, vas a ir al antro, o simplemente quieres renovar tu guardarropa? Facilísimo, te paso mi tip, porque mi vestido el día de hoy te gustó, bueno, vas a encontrar como este, de temporada, y muchísimos más, en Mirka Boutique, porque mi imagen y estilo, es... ...ya manejan tallas extra, tienen muy buenas promociones, y aparte de esto, para que vayas a surtirte ahí a Mirka, porque imagen y estilo, tarán, es Mirka. Y ahora sí, vamos del otro lado, con una entrevista, muy, muy interesante, con Maritza Latuada, que estoy segura, les va a interesar, vamos con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!